Hola, ¿cómo están? En este video les enseño a hacer un empaque de regalo el cual personalicé de muñeco de nieve Estás en el canal de Ideas y Arte con Betina Vas a tomar la cartulina, ahí te dejé las medidas y vas a doblar un centímetro Vamos a doblar en cuatro partes iguales de 40 centímetros cada una Aplicamos silicona líquida en el centímetro que doblamos para empezar a armar la bolsa o el empaque de regalo Vamos a doblar en esta parte 3 centímetros y en esta parte vamos a medir 10 y doblamos Vamos a doblar este lado o esta esquina así y doblamos así, o hacemos el quiebre así igual en esta parte Ahora vamos a doblar hacia adentro los 3 centímetros que medimos y en esta parte vamos a cortar vamos a armar la base como pueden ver había hecho un quiebre pero me pareció más fácil hacerlo así como lo estoy enseñando vamos a aplicar silicona líquida como pueden observar yo redonde las puntas pero no hay necesidad de hacerlo solo que yo lo quise hacer terminamos de aplicar la silicona líquida y pegamos ahora voy a utilizar este cartón, ahí tiene la medida vamos a aplicar silicona líquida, esto sería para que la base quede más resistente y pegamos doblamos así que sería para poder empezar a decorar la bolsita nos quede más fácil voy a hacer dos puntitos que sería para perforar voy a utilizar cinta ilusión de 2 centímetros de ancha y voy a perforar con bisturí esto lo hago para que los huequitos no me queden muy grandes pero también lo pueden hacer con perforadora y utilizar cordón voy a ampliarlos con este palillo y me voy a ayudar del palillo para ir metiendo la cinta hacemos nuditos y vamos a hacer este paso con este otro lado como les digo también lo pueden hacer con perforadora amigos recuerden compartir este vídeo con sus amigos y nos quedaría así ahora voy a utilizar la regla de un lápiz de color blanco para hacer estas líneas una margen voy a hacer una margen y voy a redondear acá esta parte y termino de hacer la línea ahora voy a hacer estas líneas que sería parte de la decoración y esta que voy a hacer es como para guiarme para hacer el muñequito vamos a dibujar un círculo que sería para la carita del muñeco de nieve y con pintura acrílica vamos a pintar me parece que queda muy bonito hacerlo con pintura acrílica lo pueden hacer también con foamy claro que sí pero con pintura acrílica se ve mucho mejor y pintamos así con la esponja para que se vea el efecto como de nieve recuerden suscribirse a mi canal y ya pronto empezamos con los vídeos de portadas también hacemos estos toquecitos con la esponja en los lados de la bolsa y en estas partes así, así como estoy haciendo que efecto como de nieve como les dije se ve muy bonito ahora voy a utilizar un poquito de rubor para hacer los cacheticos y ya había cortado una naricita en goma eva o en foamy que es lo mismo ahora con marcador sharpie voy a hacer los ojitos y la boquita me gusta más hacerla con punticos porque me parece que se ve más bonito con este foamy vamos a hacer un pedacito de foamy vamos a hacer así una hojita y cortamos dos vamos a utilizar también perlas esto es perla continua que corté y foamy que sería para hacer el sombrerito yo me de así dibujamos el sombrerito este foamy se me ha olvidado es de 6 x 6 centímetros y cortamos vamos a pegar miren que fácil se hace y miren que lindo se ve así pintado con pintura acrílica me parece que queda hermoso vamos a pegar esta tira de goma eva roja en esta parte y ahora vamos a pegar las hojitas que cortamos hacia los lados y aplicamos silicona liquida en el centro para pegar las perlas ahora voy a hacerle la bufanda con este marcador permanente pueden hacerla también roja y voy a decorarla así haciéndole rayitas verticales y horizontales y terminamos de hacer la forma de la bufanda va quedando más bonito me parece que queda muy bonito y acá voy a hacer los botones bueno voy a utilizar estos copitos que yo les digo copitos de nieve los compre en la tienda del dólar son muy económicos para decorar esta parte pero los puedes hacer con pintura acrílica y ya lo que tienes que hacer es empacar el regalo yo voy a empacar esta camiseta que le voy a regalar a una amiga pero puedes empacar también chocolate lo que desees y así terminamos el video espero que les haya gustado manito arriba si te gustó hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!